qué tal cómo están amigos cómo les va muy buenos días a todos las 2 de la tarde 19 minutos al día argentina estamos aquí nosotros en españa y en este momento bueno son las 7 las 7 de la tarde 7 y 20 ahí al fondo ven el mar mediterráneo les muestro un poquito y estoy en una muy bonita localidad que se llama chilches que está a unos 400 kilómetros de madrid y a unos 40 kilómetros de la ciudad de valencia bueno muchos me llamaron me enviaron mensajes les quiero contar primero que todos los mensajes los contestó yo no no tengo administradores hago todo yo así que cualquier error cualquier demora es culpa mía les pido disculpas además también porque he tenido miles miles en serio les digo miles de mensajes y creo que he cumplido con todos bueno ante el pedido de los seguidores que tanta gente me sea cuánto cuesta la de la telefonía cuánto cuesta el cual es el costo de tener teléfono celular les voy a contar cómo funciona acá que en la argentina seguramente ya se va a llegar ese servicio por ejemplo les voy a contar un abono básico y un abono alto de televisión por cable internet y telefonía celular porque así es el así es el paquete un abono básico sería dos teléfonos celulares con 100 minutos libres cada teléfono más teléfono fijo con 100 minutos libres para llamar a teléfonos celulares y llamadas ilimitadas a teléfonos fijos espero ser claro y además internet de 50 megas de velocidad de 50 más la televisión básica por cable todo eso cuesta 60 euros es decir estamos hablando de esta me contaron además que aumentó el euro está 20 pesos más o menos estamos hablando de 1200 pesos mensuales es decir por 1200 pesos por mes tenés dos teléfonos celulares con 100 minutos libres cada uno un teléfono fijo con 100 minutos para llamar a celulares y puedes llamar ilimitadamente a otro teléfono fijo tenés internet y además tenés televisión por cable si a eso le vas agregando por ejemplo fútbol o le vas agregando canales de película puedes llegar a unos 80 euros euros por mes que estamos hablando de 1600 pesos mensuales así que para que te quede claro arrancas con lo que te expliqué recién con 1200 pesos mensuales y puedes desde ahí ir hacia arriba en cuanto a a la cantidad de cosas que puedas tener bueno me preguntan no salió no salió un problema técnico con a 24 estuve listo dispuesto para para hacer el informe en a 24 hace un ratito pero tienen un problema técnico ellos nos pueden sacar mi audio a través de de la conexión de skype así que bueno un último informe en vivo al menos si en vivo si seguro desde desde aquí desde españa mañana muy temprano a eso de las cuatro de la mañana hora de argentina de perdón de españa estamos saliendo hacia el aeropuerto y vamos camino a italia y en esta intención de ciberperiodismo de mostrarte las cosas para que entendamos simplemente nadie está pidiéndoles a ustedes que dejen la argentina que vengan acá si que entendamos que hay una vida mejor y que tenemos que exigir calidad de vida queremos exigir calidad de vida estaba comparando y saben quiénes ganan igual que en europa nuestros diputados si nuestros diputados tienen salarios iguales a los diputados en europa y si no me equivoco hasta inclusive ganan un poco más nuestros diputados mientras que el resto de la gente en argentina vive para el lado de los tomates bueno les decía estuve hablando con una maestra estuve en la casa de una maestra van a escuchar la nota en los próximos días tengo tanto material que seguramente alguno va a decir bueno ya me cansaste con los precios de españa pero discúlpenme vine específicamente a hacer este trabajo y lo voy a hacer con toda la pasión que me caracteriza hablé con una maestra estuve en la casa de la maestra tiene una casa en la plata aquí cerca de donde estoy les va a contar cuánto gana una maestra la escuela primaria que está casada con otro maestro o sea como viven dos maestros de escuela bueno no lo van a poder creer en unos días nada más tendremos esa nota que en ciber periodismo me está esperando también allí en italia un zapatero o un calzaiolo como los llaman allí en italia para que vean ustedes cómo vive un zapatero así que estoy mostrando los ejemplos más más extremos si se quiere que en nuestro país habitualmente son los menos pagos son los que más problemas tienen amigos es una cruzada que por ahí parece una locura no pero bueno yo decidí hacerlo mi mi ciber periodismo que es esta página de facebook que se va a transformar en una página web ciber periodismo puntocom puntuar no se va a dedicar exclusivamente a esto está claro esto es una circunstancia es una decisión personal vine a cumplir con esto y seguramente iremos mechando vamos a tratar de hacer una de generar una nueva forma de comunicación a través de ciber periodismo cuando esté la página funcionando así que agéndense ciber periodismo puntocom puntuar bueno acá me dicen gracias sea vacu cobain gracias a la gente que me saluda desde chaco gonzalo gracias a va juanjo barrios daniel techera bueno gracias que pensás que acá en argentina no sabemos eso patria al hombro carajo dice muchas gracias gracias josé seguinos seguimos soñando bueno muchísima gente tengo cientos de mensajes voy a seguir mire hasta creo que 10 días más voy a estar recorriendo italia y después vuelvo a trabajar yo trabajo en chaco eso también tienen que saberlo soy chaqueño nací en chaco vivo en chaco trabajo en chaco ya les conté que en algún momento de mi vida estuve trabajando aquí en italia en españa en alemania pero vivo en chaco voy a volver a trabajar a chaco así que bueno espero haber cumplido con todos los que querían saber cuánto cuesta la telefonía celular y cuánto cuesta el paquete de internet bueno cumplí con ustedes muchísimas gracias nos vemos en cualquier momento con ciber periodismo los dejo un ratito más con el paisaje de fondo que es más lindo que yo miren un poquito lo que es este pueblo que se llama chilches y allá al fondo el mar mediterráneo que lo disfruten espectacular hasta chau